Y baile bonito mi DJ Ranchero Esa morrita anda volada porque el ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todo contigo, le di un besito y fueron a cotorrear Esta chiquilla está bonita y esta boquita seguro va a besarla Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a más atrás Y baile la DJ Chino Y vámonos mamorones viejo Y que rollo mija ¡Solo Colombia! ¡Yeah! Afortunado pa' los amores de eso no hay duda pues así era mi afán En una troca pa' dar la vuelta bien vestidito para salir a bailar Ya me despido dulce paloma, dile que tengo impregnado su aroma Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo muchas más en el corral Y pa' la raza de puro Fax B.I.B. ¡Solo Japón! ¡Solo Colombia! ¡Oh ilegal!! ¡Solo Colombia! ¡Solo Colombia! ¡KWhat? Esta chiquilla plenty no hay concerns La vieja me regaña La tóxica y el mandilón 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 ¿Y qué rollo, mija? ¡Somos la humildad! Es tu plena indiferencia Quema fuerte en mi interior A sabiendas que eres importante Te alejas y dices...